Mira, yo soy de aquí. Morable CJ. ¿Yo? He nacido aquí. Y he vivido toda mi vida aquí. Oye, ¿practicamos español? Pero creo que es algo que me gusta. Cuéntenme cómo han ocurrido los hechos. En el aeropuerto me han robado las maletas y los documentos. En el aeropuerto me han robado las maletas. Sí, es el problema. Cómo me han robado las maletas. Cómo me han robado las maletas. Cómo me han robado las maletas. Descubre si eres una chica con suerte. Bueno, descubre si eres un chiquito con suerte. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!